Música Música Al estén 12 en el 4 Le dijo a sus talibanes Que está bien preparado Que no nos sorprenda a nadie Cuando el jefe se encuentra de pieza No puede dormirse que está bien pendiente Música Música Si mi cojo no soy de la vida Tengo que ser malo por el fin de lo rezo Soy tranquilo cuando soy domingo Y soy buen amigo De quien lo merece Si respeta yo sé respetar Y no se equivoquen Porque no amanece Música 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 Las mujeres siempre me querido No importa, maldita Que abren su brazo Y reñegan no más Porque miran el cambio de dama En nuestra cara No se abriven para por las cinco Y a varias princesas Que lo he demostrado Música Un saludo a mis plebadas También en este corrido Mi familia son mi orgullo Con respeto se los digo Vale más que guardar su distancia Yo sabrán como soy Cuando no estoy dormido Música 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 Música